Hola y bienvenido. Lo que vamos a hacer ahora es, cuando visitemos la página de categorías de vinos, listar los vinos. Para ello primero tenemos que acceder a ellos desde el controlador de Category Controller dentro del namespace Wine y a continuación acceder a la información a través de nuestro repositorio, dar los datos a la vista y en la vista mostrar esa información recorriendo los datos que tengamos, en este caso las categorías si tenemos y si no tenemos un mensaje conforme no tenemos ninguna categoría. Para ello vamos a dirigirnos al Category Controller y vamos a eliminar lo que no necesitemos, en este caso necesitamos lo que es el request porque lo vamos a trabajar de otra forma. Entonces aquí arriba en el Category Controller vamos a ir añadiendo lo que necesitemos como te he comentado. Lo primero de todo es inicializar el constructor y en el constructor vamos a definir de ámbito privado y de solo lectura lo que es la interfaz, Category Repository Interface y lo vamos a asociar a Repository. ¿Con esto qué conseguimos? Con esto lo que conseguimos es tener una propiedad de ámbito privado en nuestra clase a la que vamos a poder acceder con This y en este caso ThisRepository accederemos a lo que es el repositorio. Así que lo vamos a dejar así y lo que vamos a hacer ahora es definir el método Index. El método Index es el punto de entrada de nuestra aplicación cuando visitemos en este caso Categories. Así que vamos a definir public function Index y vamos a decir que va a retornar en este caso una vista. Para ello podemos definir el return como Illuminate View View y lo que tenemos que hacer es retornar como hemos dicho una vista y la vista que vamos a retornar, que no hace falta que añadamos esto aquí, va a ser simplemente Quine Category Index. Y aquí vamos a abrir el array y le vamos a pasar los datos que necesitemos. Para evitar el error vamos a ponerle punto y coma y aquí el problema que tenemos es que nos está diciendo que no se conoce la vista porque la vista no existe y nos dice que podemos crearla. Así que voy a pulsar en este caso Command y Enter y me va a decir si quiero crear la vista. Esto en PHPStorm. Si le digo crear vista se ha creado automáticamente y el directorio es el que yo le he dicho. Si voy a VUPS tengo el directorio Wine dentro de Wine Category y tengo el archivo index.blade.php que es el motor de plantillas del Aravel que vamos a estar utilizando. Bien, blade.php. Son archivos como HTML pero donde podemos utilizar también en este caso PHP. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a pasarle datos a la vista. En este caso vamos a pasarle categorías. Y para acceder a las categorías, this repository paginate. Bien, aquí dentro de this repository paginate recuerda que a este método le podemos pasar una serie de datos. Si vamos a ver la firma de paginate veremos que podemos pasarle counts, relationships y también el per page. Bien, que son los segmentos por página que ya hemos definido a 10. Todos tienen datos por defecto así que no hay nada requerido. Nosotros lo que le queremos pasar en este caso es counts. Recuerda que counts es lo que nos va a permitir obtener conteos de las relaciones. En este caso el conteo de la relación que queremos es de vinos. Así que simplemente ponemos count wines y con esto automáticamente ya vamos a poder acceder al conteo de los vinos. Es decir, si una categoría tiene 10 vinos en base de datos, porque el category ID es el ID de la categoría que estamos visitando, automáticamente nos aparecerá un número que será el número 10 como veremos más adelante. Bien, así que con esto ya tendríamos lo que es la parte de las categorías. Ya estamos accediendo a ellas. Para ver si esto realmente funciona o no y los datos que estamos obteniendo, podríamos copiar esto de aquí. Lo podemos copiar. Crear una variable, categories y decir que va a ser igual a esto. Ahora podríamos decir write, categories, punto y coma y nos podríamos ir a ver la herramienta que hemos instalado que es Book Creator para ver si esto realmente funciona o no y si estamos obteniendo las categorías como estamos diciendo. Para ello lo primero que tenemos que hacer es visitar la página de categoría de vinos. Si la visitamos aparece una página en blanco. Eso está bien, significa que el método index se ha detectado. Si venimos a Book Creator, fíjate que ya tenemos aquí lo que estamos retornando. Illuminate Pagination, Length Await Paginator. Y aquí tenemos la URL que es localhost 5000 categories y tenemos las opciones y todo lo que hemos definido. Así que si vamos a ver las opciones, veremos la URL, el parámetro que vamos a utilizar para la paginación y los elementos por página que hemos definido que en este caso son 10. No tenemos ningún dato así que nos sale completamente vacío, nos dice la página en la que nos encontramos pero lo más importante, ya estamos obteniendo esta información que es lo que queríamos ver. Así que podemos limpiar los eventos, podemos volver a nuestro ID y podemos tirar marcha atrás para en lugar de crearlo en forma de variable simplemente retornarlo con la vista. Lo vamos a dejar aquí porque lo que quería enseñarte era cómo podemos utilizar en este caso nuestra interfaz para acceder a los datos y ver cómo podemos utilizar nuestro repositorio para poder obtener la información. Próximo vídeo, vamos a trabajar en esta vista que sería este archivo de aquí, el archivo Blade donde vamos a renderizar en este caso las categorías, vamos a poner todo lo que necesitamos y en definitiva vamos a llevar a cabo toda la lógica necesaria para poder trabajar en este listado más adelante. Un saludo.